¡Oh, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos a Warframe una vez más Y bueno, en esta ocasión Ordiz, ¿te puedes callar el hocicamparo por favor? ¡Maldito imbécil! Bueno, bienvenidos a Warframe Y bueno, en esta ocasión Han actualizado Warframe De una manera Espectacular, como pueden ver Han cambiado su motor de gráficas Y les ha ayudado En esta ocasión Digital Extremes Y la verdad es que los gráficos Que ahora tiene Están de ¡puff! ¡Wow! Se ven muy, muy chulos Se ven Mejor que los de una consola Y bueno, ¿y por qué Estará Digital Extremes ayudando A tantos juegos Para sus... ¡Wow! Antes no se veía para allá abajo Y ahora sí Eh... ¿Por qué? ¿Por qué Digital Extremes ayuda tanto a los juegos ahora? ¿Por qué quiere entrar a lo que sería el proyecto Scorpion? Más que nada Como pueden ver Se ven... Increíbles las gráficas, ¿eh? Y bueno, en esta ocasión acaba de llegar la misión De War Waiting La Guerra Interna Este... Pero no vamos a dedicarnos a hacer esa misión Sino que vamos a hacer La misión de... El segundo sueño Que como saben Eh... Intenté subirla aquí en... En el canal Pero la dejé trunca Eh... Esta misión la dejé trunca Porque... Porque yo lo... No, no, no La dejé trunca Más que nada Porque este... Bueno, como saben O sea, yo lo grabé bien Y todo al principio Pero me marcó unos errores fatales A la hora de grabarlo Eh... En Full HD Y fue porque Eh... Estaba... Eh... Las actualizaciones estaban corruptas Realmente no se descargaron bien Ni nada de eso Mucha gente se estaba quejando Y demás Bueno, pues ya lo han actualizado Ya lo han actualizado hace Un tiempo Y ya bastante tiempo de hecho Así que ya podemos volver a jugar el segundo sueño Este... La verdad es que también no se podía jugar el segundo sueño Tan fácil, ¿verdad? Eh... O más bien dicho No se podía volver a jugar Ahora puedes volver a jugar este... El... El segundo sueño nuevamente Y es algo muy chido Así que vamos a comenzar A jugar el segundo sueño Vamos a poner la cinemática Vamos a repetir esto, ¿no? Bueno Eh... Una cosa que quería decirles Era que alguien por ahí me dijo No vas a poder hacerlo tú solo Vas a tener que ir a jugar con alguien Para poderlo pasar Así que, pues bueno Vamos a intentarlo Al menos A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Más que nada Eh... Anderizando Esperar a que se suba y demás Y bueno Estas super graficonas nuevas Que tiene el juego Gracias a Digital Extremes Pues... Pueden mejorar todavía muchísimo más Les voy a mostrar algo Que ni siquiera yo me lo pude creer Dije, bueno Si se ve tan bien Es porque mi configuración me la han cambiado Y no Lo tengo todo en bajo Como pueden ver Tengo todas las gráficas en full bajo, güey Que es algo que dices What the fuck O sea, tan pinche Bajas están las gráficas Y tan bien se ven Imagínense Que los pones en ultra, ¿no? Los pones en ultra No, hombre Bueno, vamos a comenzar Perdón Eh... Vamos a comenzar este... Hacer lo que sería el segundo sueño nuevamente No sé si lo puedas volver a repetir Mil veces o no Vamos a jugarlo en solo Eh... No sé... No sé la verdad, eh Pero... También voy a llevar ¿Saben qué? Espérame tantito Vamos a llevarnos Es que los rodillos No ayudan mucho Listo Como que alguien que dispare Así que vamos a llevarnos A los... A los chalanes Eximus Creo que ya con eso el arma Es que los rodillos No hacen nada De hecho hasta me los he estado gastando A lo loco Nomás para allá Que se me acaben No sirven casi de nada Los... Porquería de rodillos Eh... La verdad Así que vamos a aventarnos Un segundo sueñito Eh... Ok Ya recuerdo No, 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 no Saben que se me olvidaba Acabo de tener... Bueno, acabo de conseguir Las decuriones dobles Para las Archwing Y creo que en esta misión Las vamos a ocupar Entonces vamos a seleccionar Modo Archwing Y si, miren Entregó las decuriones De nivel 3 Así que vamos a llevarnos La Grattler Porque pega más duro Y porque le acabo de meter Una forma, ¿no? La forma es para, pues Tener mucho más nivel Del arma, ¿no? Mucho más allá Del nivel 30 Entonces vamos a Hacer el segundo sueñito Ahora sí Y si no mal recuerdo Aquí tengo que Hacer espionaje Pero muchas Bueno, muchas veces Siempre te toca hacer espionaje Con las Archwing Eh... Ya Como que se había trabado ¿Quién sabe? Este Y te tocan hacer espionajes Con las Archwing En este Bueno, en este planeta Siempre toca hacer O casi siempre toca hacer Con Archwing Y es tedioso La verdad Porque los enemigos Si traes, por ejemplo Las Odonata Las alas Odonata Eh... Aunque tú pongas escudo Tu barrera de escudo Para que no te den Aún así te dan Los muy malditos Atraviesan tus escudos O sea, son Son demasiado difíciles Y esta misión Sí, esta es mi... Vamos Vamos a lo que vamos ¿No? Ah, la mierda El rodillo, güey Nooo Ok, el B Y el A ¿Para dónde chingados es? Uy Quédense Uy, güey Electrocutada Por supuesto que sí ¿Por qué no? Rayos A mí el Dios Casi lo... Ay, es en serio Es aquí, güey Ok, traigo bastantes Cifradores Esperemos que nos Alcancen con esos Ok, esta misión De aquí Hijos Pinche madre Están bien pinches Difíciles, güey Listo Espérame, dejamos Vamos a checar ¿Qué hay aquí? Porque luego resulta ser Que hay cofres Escondidos Oh, miren Qué bonito Creo que ya lo tengo full Pero... No, ya lo tengo full Ok Eh, luego esconden Los cofres raros Aquí, güey Entonces Pues está chido Y esta... Bueno, estas... Es que estas misiones De espionejes son Fucking, fucking, fucking Difíciles Así que vamos a Irnos con Toda la precaución Del mundo Porque creo que si fallo uno Esto vale gorro Ya las he hecho Un chingo ¿What? ¿Es en serio? ¿Cómo es posible Que haya una Ayatana ahí? Venía de ahí, ¿no? Chinga, no sé Si a dónde me marca Pero bueno Ok Ahora sí Hay que tener cuidado Digo, estas Están más o menos Cañonas A hacerlas Ok, ahora sí Con cuidado Porque este güey Recuerden que tiene El mod Incluido de impacto pesado Entonces cuando uno cae Te escuchan a la de a huevo Ok, aquí vamos a hacerlo así Güey Porque la neta Está bien pinche difícil Güey Y si se me activan La alarma Estos culeros Es lo que no quiero No me gusta Güey, ¿no? Pero A veces no hay opción Ok, un grineer por allá Normal Normalmente siempre sale Parece que no está caminando Normalmente sale Que Es una vieja sniper Y ahora es un grineer normal ¿Dónde está el otro? Ok, estará ya Vamos a esperarnos No hay pedo No hay pedo Esta Estos videos Los voy a subir Por misión Más que nada No los voy a subir Así como que hasta Donde llegue Güey, ¿ok? Lo vamos a hacer Por misión Parece que le va temblando Su patita, ¿no? Cállate, güey Ok, no me han descubierto Órale, puto Cámara Ahora que ya sí Ya los matamos Ahora sí me vamos Con esto Vamos a robarlo 7500 Y entonces ¿Dónde estaba La cosa esa? Igual aquí con cuidadete Se me hace ¿Saben qué? Que estaba hasta allá Por atrás Donde me estuvieron Atacando toda la bola De ojéis Vaya, me la pelan Ya pegó duro Oh, miren Aquí está Ay, casi mataron A mi Helios Muy bien Con permiso Gracias O sea, ni siquiera Me ven Y todos se alertan Ya, digo Porque está la alarma ¿No? Pero Ya deberían de estar Alertados Como estos Que acabo de ver ahí Ese pinche rodillo Como jode No Va ¿Quieren vergazos? Entrenle Ya Listo Tan tan Está lo mismo A lo que vamos Vamos para el punto B Espérenme No es posible No es posible que sea Bueno, no Olvídenlo Ya los vi a todos aquí O sea, hay normales Y hay Drekar Si se dan cuenta Que es Ay, güey Que no es normal ¿No? O sea Realmente deberían haber Puros guardianes Drekar Y aquí está Y aquí está Y aquí está el de las Archwing Que les digo Que siempre aparece Ahí está Espérame Porque luego ahí vienen Miren ¿Ven qué les digo? Listo Así que vamos a hacer Las de Archwing Que aquí Ocupamos las alas Para acá Esto Luego para abajo ¿What? O sea Pinche cofre Invisible ¿O qué? ¿Es neta Que desde aquí Le di? Sí Desde aquí Le di Genial Eso me parece Muy, muy bueno No, 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 no Esa mamada jala, güey Casi la cago No manches Y esa vienta Ok Güey No te vayas hasta allá Me caga eso Ya la cagué, güey ¿Saben qué? Ya, listo Uf 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 Luego es para acá Ok Listo Ya lo destruimos Esta está enfrente Y listo Y luego falta la de acá Esta no me jala Al menos que la hayan actualizado Aquí no me jala Y aparte Pues sí me llevo Esta arma Porque No es como una bala normal O sea Tiene explosión Miren Donde pega Tiene Tiene explosión Es lo chido Entonces Pega en área Está bastante buena La verdad A mí me gustó muchísimo Desde que la vi De hecho me gustó Y dije Ah no manches Y destruye escudos Que uf Da miedo Eso que han puesto Ahí no sé qué sea No sé No sé qué sea La verdad Se me hace estar raro Ay wey Me espantó Escuché como un canto Pero es un canto De ballenas También se me hizo Como un canto De un niño Pero no Bien Me aluciné Vamos a robarles Lo que tengan aquí Ya que es esta cosita Que Fíjense Cuando yo hacía Por primera vez Esta misión No tenía ni puta idea De por dónde era Y siempre la terminaba Cagando Pero una vez Que lo juegas Ya De manera Ay hay alguien Aquí Qué huevo Ahí está Hongho Así bien reta No wey Yo que no tengo opinión O qué Y bueno Les comentaba No que Yo hacía esa misión Y la verdad Me costaba Es neta Que vinieron a mamar Hasta acá Hijo de tu putísima madre Wey Chinga tu culo Wey A mí nadie me tira Síganle cayendo Como pinches Moscas Sí Vi su pinche Granada Mamadora Saben qué Vamos a entrar Porque si no Me la voy a pelar Ahorita Rápido Chingadera Esa hueá No sé por qué Pero siempre se ve Así de raro Parece aceite De hecho Pero se supone Que es agua Bueno en fin Este Esta Esta parte De la misión De espionaje Es de la más Puta difícil Que hay Cabrón En el anterior Bueno si lo haces A lo rápido Pues la cagas Te tienes que ir Esperando Por los pinches Túneles Esos que te jala El agua Y bueno Tienen un escudito Que si lo tocas Pues activa La alarma Es lo malo Aquí Necesitan Traer el escáner Para saber Cuando van pasando Esas maquinetes Que ahí traen Esos láseres Que si lo tocas Pues bueno Activas la alarma No sé para qué Están estas mamadas Digo Los rompes Y se llena de agua Pero no sé De qué te sirve Porque como quiera Te ven Hay que tener cuidado Porque de aquel lado Aparece una navecita Y se va Hasta casa De la ñonga Hasta por acá A checar Dónde andas Entonces hay que Ven con mucho cuidado Viendo Ok Ahí parece ser Que no está Pero cuando juegas En normal Si sale una Vamos a ver El YOLO Si miren No No está Ok En esta misión No sale Hasta ahí arriba Tienen un techo Con ese láser Naranja Que brilla Ya vieron Lo tocas Activas las alarmas Así que hay que traer Full cuidado Con esto Ahí va esa navecita Hay que tener cuidado Igual Porque luego se regresa Sus lásers Llegan hasta casa De la ñonga Como pueden ver Así que Full cuidado Con esa pinche navecita Y de aquí Van a brincar Para acá Que es lo más sencillo Aquí nos vamos a esperar Que vuelva a pasar Ahí viene de regreso Ok Creo y espero Que aquí no me vea Bueno De aquí lo que tenemos Que hacer Espérenme No recuerdo Muy chido Pero Pero todo aquí Es cosa de nada más Esperarse We La verga La verga La verga Pensé que iba a voltear Para acá We Vamos a meternos Aquí We Mierda Aquí bajo We No me acuerdo Ok Creo que ya sé Por dónde Es para allá Justamente hay una plata La forma We Aquí nada más Hay que vigilar Cada piso Para dónde va Esa pinche nave Y a la goma No sé No sé si es para allá Arriba Ok Oh miren Por aquí También Vamos a esperarnos Unos segundos Parece ser que no hay Nada De De pendejadas Pues que te Que te alaben Pero si es por aquí De hecho La madre Ese wey Que está ahí parado Qué Qué pedo Ese wey No me había salido Ay wey Ahí viene la pinche nave Oh miren Ese wey Nunca me había salido Creo que viene Para acá We El pendejo Ese se cayó Hasta quién sabe Dónde Ok Vamos con cuidado Hay una parte De hecho Tenemos que buscar Un túnel Donde se activa Y se desactiva Algo Que es como Para que se active La alarma No sé si es ahí Ahí viene la nave Vamos a esperarnos Porque vean Mira cómo se regresó Hija de la goma No sé si es por ahí O no wey Y el wey Ese hay que ir a matarlo Porque saben qué Que si no Me la voy a pelar Voy a tener Serios problemas Con él Él puede activar La alarma Se cayó Hasta abajo Wey Quiero suponer Que ahí se va a quedar Porque es un Es un bug del juego Wey Ese wey Ni siquiera Debería aparecer ahí Sí Este wey No debería aparecer ahí No sé Qué hace ahí Wey A la mierda Allí está Enfrente de la nave No mames Es neta Que ya me vieron Chinguen Chinguen a su puta Todo por querer matar Ese culero Bueno vamos a aplicar La última Que ya es Chingue su madre ¿No? Ok Esos son los del agua Tengo que Miren Era esta de aquí Ok Metió Ah cabrón Eso estuvo más chulo Me apareció de la pinche Nada ese culero Ok Ahí está Ya me subí Como quiera Activamos poder Y me la robo Mi poder me da un Por así decirlo Me da como un escudo No Me da una armadura Que es antiputazos Y con eso puedo cubrir Mi escudo normal Y mi vida Así que pues vamos Para la salida Aquí arriba hay un curia Por si les interesa No les voy a mostrar más Ni decirles más Aquí hay un curia Ok En esa parte de allá Hay un curia Así que Pues hay atentos ¿No? En buscarlo Que son difíciles de encontrar Ya llevo cuarenta y tantos Y son cincuenta y seis Me parece Llevo cuarenta y siete Creo Con esto terminamos La primera misión Del segundo sueño Ok Muy bonito Muy bonito Ahorita vemos Cuántas curias tengo ¿No? Digo A mi nivel Al nivel al que yo llevo Llevo demasiados curias Encontrados Ok Ok Muy bien Pues parece ser que hasta aquí Llegamos en la primera misión Vamos A checar cuántas curias tengo Nomás para que vean Era desafío de acá No estaba Luego de aquí Que buscarlo En los escaneos Que son estos Curias Llevo cuarenta y nueve Ya Y son cincuenta y seis Ya me faltan Realmente muy pocos Hice básicamente El paradero de dos más Ya no tengo ni idea De donde haya otros Y digo Esos sé donde están Porque los vi Y nunca los pude agarrar Estaba como que Con la conmoción De que me fueran a matar No tenía nada de escudo Ni de vida Ok Y aparte estaba jugando solo Era lo peor Pero bueno Amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Es la primera misión Del segundo sueño La segunda No sé que vayamos a hacer Vamos a ver Creo que aquí me dicen Encuentra los fragmentos Del consciente Y este se utiliza Archwing Según yo recuerdo Vas en En el mar La vida es más sabrosa Oh yeah Cámara bandita Pues ahí nos vemos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Warframe Bye bye Chau Chau